Yo supongo que, a ver, la veridad es que... Muy bien. Esto es carabina, ¿no? Muy bien. ¿Y de dónde eres tú? ¿Eres muy pequeños? ¿Eres muy pequeños? ¿Posa te por aquí? ...que hoy nos ha compuesto a la asociación de italianos. Ahí, a Cisco Blanco y a Ramón Jornet, alcalde y regidor de la anterior ajuntamiento, que va a Colón. Bé, també hi agrair... ...que s'havien retirat cap als seus països a alguns brigadistes que es van quedar a la Guerra Mundial. Per la desgracia... ...pero no tenim memòria, o què? La memòria democràtica. Després podem comprovar que és tot el contrari. Tenim diferents de Catalunya i uns companys. No vota. Vota contràriament. El que hem de fer, sobretot, és recordar. Recordar els joves, perquè ells... ...no vota, és benرا. ...menjá de la Xina. Wir sind hier, Molsoll. A laραidad de la vieja de Ernst Hélman. Él está en Mora 42 en el KZ, en Sachsenhausen. Aquí están todos los. No, en Mispilz, por lo tanto. Sí, sí. No. En inglés, en la brigadista. Primero, gracias a nuestro padre, quien fue a la batalla de Ebro y en la memoria de todas las brigadas internacionales y de la República Española. Hiems 39 en Buas, Saint-Suprient, en Ternille, y fue allí en el Hecto de Arzt. En Francais, el Dr. Hansen, y fue allí en el Hecto de Arzt. Esta es la placa para Betty Rosenfeld, una judea enferma en los hospitales de la brigada de Mursi.